Yo te dije en algún momento que existía un proceso. Bueno, ese proceso tiene básicamente cinco etapas o gran parte, tres, cinco énfasis relevantes. Y ese énfasis trata de seguirlos en el mismo orden, pero acuérdate de lo que te dije al principio también. Bien, es un proceso que no es lineal. La pregunta que uno se tiene que hacer entonces, ¿cómo se hace esto? Súper simple. Fíjate en lo que te voy a tratar de explicar. Existe un proceso que es no lineal. ¿Qué significa que sea no lineal? Que es un proceso que te va a significar tener que pensar en algo que estás haciendo y salir a la calle en búsqueda de una necesidad, por ejemplo. Salir a la calle y después vas a tener que volver a validar esa búsqueda de necesidades. Es decir, no es un proceso que va a tener una etapa siguiente de la otra solamente, sino que es mucho más interesante que eso. Por eso no te quedes solamente pegado en la idea de que esto es un proceso, sino que realmente apunta a que este proceso tiene un punto de entrada que, como te he dicho hasta ahora, quizás majaderamente va a estar el cansancio que son las personas. Entonces, definamos las partes del proceso. La primera etapa, una etapa de observación, una etapa donde tú vas a salir a buscar información a la calle, una etapa donde tú vas a levantar qué es lo que te dicen las personas, qué es lo que hacen las personas. En cualquier ámbito, a lo mejor tal vez con un foco específico. Te preocupa a ti resolver los problemas del medio ambiente, sal a buscar entonces qué cosas hoy día están haciendo las personas, están diciendo las personas en torno al cuidado del medio ambiente. Eso se llama focos estratégicos. Y sobre ese mismo esquema, trata de pensar después, cuando llegues con mucha información en la mano, porque vas a tener que hacerlo, llegar con mucha información en la mano, trata de hacerte la pregunta, ¿qué de todo esto es relevante? Y acuerda las tres preguntas importantes. ¿Cuál es la verdad que encontré? ¿Cuál es, a partir de eso, la necesidad que encontré? ¿Y por qué alguien hoy día no la puede resolver? Eso se llama entendimiento. Solo a partir de eso, te voy a invitar entonces a que seas capaz de lograr, en función de esa primera base de información, generar, no una idea, muchas ideas. ¿Qué vas a tener que hacer con estas muchas ideas? Dije, muchas ideas. Nosotros en Chile nos comemos las heces. En este caso son súper importantes. Muchas ideas que te van a permitir y con las cuales vas a lograr, finalmente, explorar muchas soluciones. Y esas soluciones, ¿qué vas a tener que hacer con ellas? Fíjate lo que dijimos recién, proceso no lineal. Vas a tener que salir a la calle a validar esas soluciones. Y una vez que valides esas soluciones, vas a tener que construir un prototipo. ¿Un prototipo entendido como qué? Un prototipo entendido simplemente como un elemento que te permita ser tangible esa idea. No puedes andar solamente diciendo cuál es tu idea y contando tu idea, sino que tienes que, además de andarla contando a mucha gente, tienes que tratar de hacer algo que sea tangible, que permita visualizar la idea, para que a partir de eso tú puedas terminar, entonces, aprendiendo de tu proceso, donde tú puedas, finalmente, elegir de todas las ideas que validaste, cuáles son los aspectos más relevantes, cuáles son los menos relevantes, y en función de eso, también, tomar una decisión en torno a decir, me quedo con esta. Hagamos un ejercicio súper importante. A ver si te hace sentido este ejercicio. Fíjate en los mismos amigos de Puntaje Nacional, donde estamos hoy día. ¿Qué fue lo que hicieron los amigos de Puntaje Nacional? Puntaje Nacional levantó una necesidad súper interesante. ¿Alguien les dijo que necesitaban un pleno universitario en línea? Claramente no. Ellos fueron capaces, y en ese sentido los felicito, por haberse dado cuenta de una necesidad que estaba latente, y era el problema de que no todo el mundo puede o quiere hacer un pleno universitario. Eso es una oferta de valor súper interesante. Ciertamente, si tú le preguntas a ellos, te vas a encontrar con que la solución que ellos pensaron no fue una, sino que fueron muchas soluciones, que fueron probando, que fueron iterando, que fueron validando. ¿Con quiénes? Con clientes. Clientes que en un principio no sabían necesariamente quiénes eran, pero sí, si lo ponemos en una definición como la que hemos hablado ahora, se dieron cuenta de que eran clientes directos, indirectos, eran gente que estaba involucrada en el problema. Los alumnos, ciertamente, tú mismo a lo mejor, los profesores, los apoderados, el colegio en general, a todos ellos, esta oferta de valor, que es lo que ocurre, les hace sentido. Entonces, aprovechemos también de felicitar a nuestros amigos de Puntaje Nacional que fueron capaces de darse cuenta de una necesidad importante. Bueno, con eso pretendemos, entonces, dejar simplemente un proceso, acuérdate, en tus manos, donde básicamente el proceso no parte de una idea, acuérdate de eso, sino que el proceso parte saliendo a la calle, saliendo a validar. ¿Para qué? Para poder crear valor a partir de un problema que está latiendo afuera en la calle, que está latiendo afuera en el medio y del cual te estamos invitando a que tú, como emprendedor, te puedas hacer cargo. No cierre los procesos, entonces, antes de tiempo, con una idea y váyase simplemente a hacer observación, porque a lo mejor ahí lo van a estar esperando en términos de dar una solución posible. El concepto de diseño del cual hemos venido a conversar es un concepto de diseño, entonces, que va mucho más allá de la silla bonita, mucho más allá del producto, incluso mucho más allá del producto, tiene que ver con un diseño de oferta de valor. Y ¿sabes qué es lo más interesante de este proceso? Que si te empiezas a entrenar y lo empiezas a practicar sobre la base de estos conceptos que hemos puesto, te va a pasar algo súper interesante, que vas a empezar a encontrar oportunidades en hartos lados y vas a decir, ¿y por qué no se ha resuelto? Bueno, ahí estamos, de eso se trata el emprendimiento. Que te vaya muy bien.